Este año ya los disponemos desde la factura nacional de la policía a cubrir la seguridad de los estudiantes que ya inician el año escolar. Todo por la seguridad de que ellos cruzan en los pases peatonales que atraviesan las carreteras y calles para que ellos tengan una mayor seguridad a la hora de entrada y salida de estos mismos. ¿A esto se le puede agregar también la aplicación ya de las reformas que se hizo? Sí, ya en base a eso ya se va a aplicar la ley. A esos conductores que andan enfriendo la ley va de una u otra forma y que no respeten las mismas leyes.